Estaba tratando de hacer algo No solo para sus hijos, sino para mucha gente ¿Sabes por qué nos casamos? Porque nos dimos cuenta que Tratar de hacer lo que nos toca, ¿no? A mí me parece que mi padre, en ese sentido, pues sí Parece que la esposa de Héctor Bonilla planea dejar sin herencia a sus hijastros Después de que se supo la triste noticia de que el primer actor, Héctor Bonilla había perdido la vida De inmediato, entre el círculo familiar y de amistades Se comenzaron a preguntar ¿Quiénes serían sus herederos? ¿Y a cuánto ascendería la fortuna del primer actor? Y es que muchas personas empezaron a decir que desde hace un par de años su esposa, Sofía Álvarez ya lo había dejado todo planeado para este momento Y es que en su intención por ser la heredera universal Sofía parece que hizo que Héctor se casara con ella después de que ambos vivieron en unión libre por más de 38 años Esta sería una estrategia legal la cual le asegura a ella que al menos la exesposa del actor perdiera todo derecho patrimonial cuando el primer actor perdiera la vida En el 76, Héctor se casó con la también actriz mexicana Socorro Padilla Héctor y Socorro terminaron su matrimonio en el 83 pero dos años después Héctor se casó con Sofía Álvarez y ambos tuvieron un hijo de nombre Fernando al igual que su medio hermano Sergio él también se enfocó al ámbito del doblaje pero enfocado un poco más en series animadas y series infantiles hasta este momento se sabe que todos los hijos de Héctor se llevaban bien y que se trataban sin diferencia alguna pero dicen que la que metió su cuchara fue Sofía Álvarez ella al parecer ya venía preparando el terreno cuando se enteró que al actor le habían diagnosticado una enfermedad terminal en el riñón hace un par de años ella sabía que existía la posibilidad de que la dejaran fuera de la herencia así que Sofía le dijo a Sergio que se tenían que casar sí o sí y que la tenía que dejar como heredera universal ella pensó que faltando él en su calidad de concubina tal vez tendría menos derechos que sus hijastros y que su propio hijo Fernando después de más de 57 años de carrera Sergio Bonilla logró acumular una fortuna que se calcula está entre los 4 y 5 millones de dólares tal vez no sea una cantidad demasiado exagerada pero a ver 5 millones de dólares no los despreciaría nadie por esa razón es probable que ahora Sofía Álvarez junto con sus hijastros puedan tener algunos contratiempos por el dinero que dejó el primer actor de manera general todos los miembros de la familia Bonilla se han llevado bien pero tras su partida las cosas puede que estén en tensión ahora que se lea el testamento del primer actor esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook recuerda que puedes ver todos nuestros videos espero que tengas un hermosísimo día nos vemos muy pronto bye